¿Por qué? Porque... Miembros de la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en Granma informaron en conferencia de prensa los preparativos para la Asamblea X Congreso de la Organización. Durante los días 1 y 2 de julio, 150 delegados de toda la provincia se reunirán en la ciudad de Bayamo para evaluar críticamente el funcionamiento orgánico y trazar acciones para la labor cederista en los próximos cinco años. Bajo la máxima de que somos del barrio, los participantes a la cita debatirán temas medulares como las donaciones de sangre, la vigilancia revolucionaria, la cotización y la producción de alimentos en patios y parcelas. Todo ello en representación de los casi 600.000 cederistas granmenses. La atención a las nuevas generaciones y el trabajo con la política de cuadros figuran entre las acciones con resultados más concretos. Asimismo, los dirigentes del sector explicaron a la prensa que en la Asamblea se elegirán los 40 delegados al Congreso Nacional y quedará conformada la dirección del Secretariado Provincial que representará a los cederistas durante un lustro. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.